Ya a las risotadas, a las carcajadas para recibir a una querida amiga, Adriana Da Silva, actriz comunicadora. Un placer de que vuelva a las tablas, de que vuelva al teatro con bajo terapia que se estrena el 10 de junio en el movie a las 21.30. Bienvenida, qué placer. Lindo verte, un placer. Igualmente. Bienvenida. Siempre que mandan saludos a Adriana, mandale saludos a Adriana, pero no nos estamos viendo. No nos estábamos viendo, estamos riendo un poco de nosotros mismos al principio, no era falta de respeto. Porque claro, una diva debe ser recibida con la música que merece. ¿Decís? Por supuesto, ha sido protagonista de Arráncame la Vida, por supuesto. ¿Te acordás de Arráncame la Vida? Sí, claro que sí, pareció en el teatro notarial, divino. ¿Qué racón tú haces de esta vida teatral que has llevado como actriz, como directora? Vos sabés que yo me he dado unos lindos gustos de hacer espectáculos de renombre, musicales que en realidad se necesitan grandes producciones para poder llevarlos al escenario. Tenés que tener mucha plata para comprar los derechos de autor, tenés que tener un elenco grande, tenés que tener mucho vestuario, tenés que tener una orquesta en vivo. Todo eso cuesta mucho dinero. Y haber tenido el privilegio de protagonizar alguno de esos espectáculos, de verdad que vos decís, bueno, capaz que no estoy en ese momento de gloria, pero qué bueno, por la frase, ¿no? De haberlo vivido para poderlo contar. Totalmente. ¿No? Es decir, que haya pasado por mi vida, bueno, ese Arráncame la Vida, que nada, que Chico Nubarro lo hizo en Argentina por años con muchísimo éxito, hacerlo en Uruguay, de hacer Víctor Victoria, ni más ni menos, bueno, de hacer Cabaret. Cabaret, claro, la Jaula de las Locas, son titulazos, ¿viste? Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor y sus dos maridos, que fue un éxito increíble porque fue una temporada donde, nada, eran funciones agotadas desde semanas anticipadas. Entonces, yo digo, en realidad cuando me tocó el tiempo de bajar un poquito, la pandemia, los que nos pasó a todos, ni más ni menos, me quedó eso. O sea, qué bueno que igual, si esto se termina acá, las cosas que viví fueron geniales, ¿viste? Me quedé como contenta. Después me aflojé un poco con el tema del teatro, me puse más casera. Me parece que a mucha gente le pasó. Sí, creo que a todos. Sí, teníamos como el miedo de volver, teníamos como la resistencia, que hay poco público en sala porque, bueno, así lo imponía la circunstancia. Y el gobierno no se podía. Me fui como quedando, tampoco me estimulaba mucho a hacer espectáculos sobre la pandemia. Que viste que en un momento se empezaron a montar espectáculos sobre la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. Nos impactó y fue tan fuerte todo. ¿Viste? Ay, no, por favor. Después había como ganas de olvidarse, ¿no? De tomar vida normal, claro. Tal y cual. Yo decía, no, después de esto es como que necesitamos volver a la fiesta, necesitamos volver a tener vida, a reír, a festejar, a celebrar, a juntarnos, y a preocuparnos de cosas que antes, de pronto, no sé si te resultaban irrelevantes, pero las pasabas por alto. ¿Y te pasó? ¿Realmente lo sensibilizaste así? Porque viste que todos dijimos en algún momento, bueno, tenemos que preocuparnos por lo que realmente vale y demás, pero después te pones en la diaria y te olvidas de eso. ¿Sabes que sí? ¿Realmente lo sentiste así? Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Yo, durante mucho tiempo, creo que le pasa a todo el mundo. Hay un momento en que vos sentís que tenés que estar siempre en la vidriera. Que tenés que generar créditos, que tenés que ser vista, que tenés que ser aceptada, que te tienen que invitar a trabajar. En determinado momento sentí que no tenía que estar siempre. Claro. Que hay momentos en que uno no tiene que estar, está bien que no esté y no pasa nada. Exacto. Y qué bueno que lo tomes así, que lo vivas así. Claro. Que también es parte de vivir con tiempos distintos, espacios distintos. Sí, y en un momento dejé de correr. En un momento dejé de correr. Dije, bueno, relajá, no tenés que estar en todos lados. Claro. No todo el mundo se va a ofender. Y empecé a validar cosas que antes no las validaba. Por ejemplo, decir, ay, ¿sabes qué? No estoy con ganas de salir hoy. No te ofendas, pero no estoy con ganas. Cuando uno recibe una invitación. Sí, sí, sí. Decir, relajá, el otro es igual a vos. El otro también de pronto un día quiere quedarse en su casa con sus hijos mirando una película. ¿Por qué costará tanto eso? Porque uno tiene que cumplir con la gente. No tenías más a decir que no. Que no. Claro. No tenías que decir que no, no ser antipático. Imagínate, mi amigo, y me decía, no, tenés que venir, vos decís ahí, si no voy justo, y que me doy la cabeza y que me pasa, y lo tomará como que es una excusa. Te ponés mil. Sí, 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 sí. O me siento mal, pero de verdad me siento mal, no como excusa, sino de verdad, te juro, me siento mal, para no ir a arruinarle de repente el clima a la otra persona, o caer tipo... Ser el mala onda de la reunión. O un mil lamentos. Yo en una compañera en Argentina estudiamos y le habíamos puesto mis lamentos, porque la chica no era un ser humano, era un tomo de álgebra, todos los días un problema distinto. Ah, me encantó. No te juro, entonces me decía, claro, entonces viste cuando vos decís, ta, si no estás bien, vos es como la gente que se separa, vos decís, ay, se separó y viene a la reunión. Claro, vos decís, ay, no. Cae con el tema, cae con el tema. No le mencionen, no le mencionen a Alex. No, cae con el tema, y de la hora y media que está, a los 45 primeros minutos, está con el tema. Entonces yo, por ejemplo, cuando se disparé, dije, no voy a reuniones a llorar la milonga. Me quedaba. Llorando en casa, no lloraba. Claro, obvio. Lloraba horrible, lloraba, haz lo que yo, diga más lo que yo. Y mis amigos me decían, pero... No se note, desgracia, pero que no se note, miseria, pero que no se note. Claro, y después le decía, no, pero es que yo te voy a arruinar la situación. Ay, bueno, te decía, pero para eso somos amigos, pero mirá que te voy a arruinar. Bueno, por advertir. Ahora, perdón, ¿te das cuenta, Rosario, lo que es un artista, una comediante, aparte? Porque ella se sentó ahí tranquilita y hizo su monólogo. Ay, qué horrible. Y nos atrapó por completo. Qué horrible, no lo dejé hablar. No, pero al revés. No, porque es genial y te va planteando toda la sucesión de hechos. Pero te relató su vida. Por eso, esa es la genialidad, claro. Era una especie de estándar. Ella quería ser Mirta. Pero y Adriana, ¿tiene que ver con eso, la radio, el hecho de haberte puesto a hacer radio con Leo Lorenzo? No, no, es un tema puramente... Tomar distancia de la imagen y quedarte solo ahí. No, 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 es un tema puramente que se dio así, que se me dio ese trabajo. Y de hecho, ahora estoy, pero en un ciclo totalmente diferente a lo que yo soy. Yo soy conductora animadora y ahora estoy cocinando. Eso es un detalle. Bueno, es verdad, es verdad que está. Bueno, pero no estoy... Contando sus hotes culinarios. No estoy en mi rol, pero no estoy en mi rol. Mi zona de confort es esta, es la charla, es la entrevista, más allá de mi imagen. Es eso, es pasarla bien con un invitado, transmitir información, qué sé yo. De eso se trata lo que hacemos, ¿no? Ah, exacto. Así que siempre es una circunstancia. Hoy estoy en radio, si vuelvo a la televisión o no, es un enigma. De todas formas, lo que estoy haciendo me encanta. Buenas tardes, Uruguay con Leo, me encanta. Sí, claro. Soy muy feliz haciendo eso. Y el compromiso es el mismo, ustedes lo saben. Estar frente a una pantalla o estar frente a un micrófono, la información que vos transmitís y lo que contás, es el mismo compromiso. No dista mucho, más allá de que, claro, en la radio estoy de gorro, estoy tomando café, de championes, sin maquillaje, comiéndome un alfajor de repente. Bueno, ustedes acá también comen bien, ¿eh? No, acá no la pasamos. Sí, acá nosotros no comemos, no probamos bocado de lo que se hace. ¿Cómo te atiende? ¿Cómo te atiende este y el otro? ¿Qué hacen los panes divinos? Si no, los cuelgo en el pararrayo del legislativo. No, la violencia, ¿eh? Pero cuando es necesario. Adriana, se reestrenó bajo terapia, 2018 ya estuvo en cartel, me mencionaba, yo juro haberla ido a ver, pero bueno, está en esa agenda que tenés que te olvidás, que sí, que no. Pero para los que no lo vieron. Que pasaron años, que pasaron años. Pasó la pandemia, no se te olvidó una mucha cosa. Sí, sí, nada. ¿No te quedaste con poca memoria en algunas cosas? Casi todo. Ay, qué horrible. Por suerte en algunas cosas, sí, por suerte. ¿Eh? En otras, por suerte no. Memoria selectiva. Yo sé poco pensé en un neurólogo, pero que sea horrible, ¿viste? No, porque me pensé, pensé, no, yo te voy a ser la edad, ¿no? O voy con esto y digo, ¿por qué estoy en el baño con esto? Claro, bueno. O el nombre de alguien y decís, y estás así, y a las 5 de la tarde te acordás del nombre. Y el teléfono en la ladera nunca lo guardaste. ¿Nunca te pasó eso? Sí, sí, el teléfono en el freezer guardé. Ah, está, no voy, ¿no? Si ustedes me dicen eso, no voy a... No, no, porque... No, está bien. Es normal, entonces. Es normal. No, seguí así. Contanos de Bajo Terapia. Bajo Terapia es un espectáculo hermoso. Es un espectáculo que básicamente les voy a contar una sinopsis sin el final, obviamente, para no espobiliar, como dicen los jóvenes. Es una sesión de terapia en la cual hubo una terapeuta que invitó a tres parejas, a las cuales atiende normalmente, pero no juntas, las atiende por separado, en diferentes consultorios o diferentes días. La cita un día, y ellos no saben que la terapeuta no va a ir, les deja diferentes premisas en diferentes sobres, ¿está? Se abre cada sobre y cada pareja tiene que hacer lo que dice ese sobre. De alguna manera, cada uno de esos sobres empieza a mostrar qué pasa en esa pareja, cuál es el conflicto o qué está pasando. Pero hay una de esas que se van a ir dando cuenta, es una pareja muy especial, que al principio parece normal y al final es la que... ¿Te acordás ahora? ¡No vas a ir al neurólogo! ¡Claro, recéptate! ¡Lo vas al neurólogo! ¡Seguí, me emocioné! ¡Ah, la vi, la vi! ¡La viste, la viste! ¡La viste, la viste! ¡No, pero ya sé! Y es eso, al final, todo lo que parecía no es. Es lo único que te puedo decir. Y se devela, hay conflictos, pero se devela uno que es muy actual. ¿Por qué la hicimos de nuevo? Justamente por la actualidad de la obra. Porque hay obras que el tiempo les pasa por encima y la obra ya no tiene como mucha validez. Vos decís, no sé si funcionará o no. Y esta, increíblemente, está más vigente que en aquella época. ¡Ah, qué bueno! Entonces, es genial hacer un personaje y que al final la gente vea que vos no sos lo que parecés. Y eso me encanta. Bien, claro, está bárbaro. Esos finales que te dan vuelta a todo lo que viste. Sí, que te dan vuelta a la cabeza. Que vos haces comedia, 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 comedia y de repente decís, ¿de qué me estoy riendo? Claro, claro. ¿Viste? Esa es la gracia. Me parece un texto inteligente. Me parece... ¿Sabes por qué es inteligente y además es interesante? Porque el autor escribe como uno habla. Hay autores que escriben de una manera. ¿Cómo digo esto? Exacto. Sí, 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 sí. ¿Por qué escribiste esto? Si esto nadie lo dice así. Hay autores que te... No es orgánico. No, y hay directores que no te dejan cambiar. Y hay directores que te dicen, no, no, decilo como lo dirías vos. ¿No? Bueno, mejor. Y de pronto es un autor inglés y sí, claro, vos tenés que darle como ese estilo. Pero este autor, que es argentino, Matías de Federico, tiene un lenguaje que es perfecto. Vos no tenés que ponerle ni más ni menos porque es... Yo lo diría así. Y cuando se putea, se putea así. El director es Álvaro Unchahín, ¿no? Álvaro Unchahín, sí. Bien, bien, perfecto. Qué lindo elenco aparte. Lindo, lindo. Sí. Lindo. Es Coco Chahue, es Cata Ferran, es, bueno, Leo Lorenzo, Rusito González y yo. Exacto. Y vos sabés que es un elenco tan lindo. Es un elenco de gente que en realidad la vuelta de este espectáculo fue porque nosotros, desde hace cinco años y a propósito de los cumpleaños, básicamente, porque el grupo de WhatsApp no se cerró nunca. Ay, qué genial. Nunca se cerró. Bueno, mira, mira que... Entonces no hablábamos todo el tiempo, pero el día del cumpleaños de cada uno nos saludábamos. Y al final del saludo, che, Diego, ¿y entonces cuándo volvemos? Y ahí eran, todos decíamos, hasta que hace poco, y no había ningún cumpleaños de por medio, apareció el mensaje, chicos, volvemos. Ah, qué genial. Se prendió la llama, se prendió la llama y fue fiesta. Aparte todos trabajaron, ¿no? De una manera, bueno, con Leo hace 25 años que trabajaste. Yo con Leo ya hace 30 años. Claro, es un montonazo. Es un montonazo. A Cata la dirigiste también en teatro. Cata la dirigiste ahí tanto. Claro, la conoces desde otro lado también. Entonces eso genera una buena conjunción. Es una buena química. Pero viste que a veces se dan como esas magias, ¿no? No en todos los grupos uno se lleva bien con la gente. No, no tienen por qué. A veces te llevas, tenés una relación... Laboral. Linda, laboral. Claro, pero finalmente como que no es un vínculo tan de, bueno, ojalá vuelva a trabajar contigo. Claro. A veces no te pasa. Y en este elenco sí, ¿sabes? Ah, qué bueno eso. En este elenco sí. Y yo celebro eso, porque es una de las cosas, ¿ves? Que hablábamos hoy, que yo he tratado, es de no trabajar con gente que no tengo ganas, o que no soy feliz, o que no suma. O que no suma. Si a cierta altura es como que empezás un poquito a... Pero viste que yo creo que... Me pasa a mí a esta altura de la vida, pero creo que hay mucha gente joven que cuando ve que algo no funciona, ya toma la decisión más rápido. Nosotros venimos de un tiempo en que a veces tropezamos. Sí. Y tropezás. Y volvías a trabajar. Y volvías. Y volvías a trabajar. Y volvías. Ahora la gente joven, incluso los trabajos. Viste que nosotros podíamos durar 25 años en un trabajo hasta que te daban el reloj. El reloj y la amenaza de plata. Es que era un mérito estar en un trabajo, uy, lleva 20 años, es un orgullo. Hoy es claro, conformidad se va. No, 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 no. No hay sentido de pertenencia hoy. No, no, no. Y ahora, por supuesto que uno no lo hace quien quiere. Claro. Lo hace quien puede. Claro, sin duda. Hay la generación... Yo hablo, por ejemplo, con mi hija de 20 y le digo, mirá, esto que tú haces, hizo una pasantía que creo que ganaba más que yo. Y la dejó. Porque iba a estudiar. Bueno, bien, va a estudiar. Le digo, ah, sí. Digo, mirá, esto tú lo haces porque podés, le digo. Yo, si hubiera estado en tu lugar, seguro no podía y tenía que seguir de largo. Claro. ¿Estás? Entonces son situaciones distintas. Dejan una libertad que nosotros nunca supimos desarrollar. No, no, no. Hasta cumplir 40. Claro, éramos más miedosos. Ya está, estoy de vuelta, hago lo que quiero, no voy a una salida, le digo no a un amigo. Qué increíble. Bueno, es más sano para ellos también, pero... Sí, 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 sí. Bueno, tienen... El mundo es más amplio para ellos, para mi gusto. Sí, sí. Es mucho más amplio. Total. Pero viste la cantidad que hay que se están... Yo conozco unos cuantos chicos jóvenes que están viviendo en Punta del Este en este momento. Trabajan en Montevideo, se supone, porque total trabajan por la computadora. Mi hija trabajó por un banco desde casa muchas veces. Claro, y es como vos decís, claro, el famoso teletrabajo, que para eso ya se les instaló como algo definitivo. Tal cual. No como una cosa, me pasó, pero en la pandemia nada más. Sí, sí, tal cual. Después me escribole a la oficina. Sí, 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 tal cual. Y entonces se les abre el mundo de una manera bien distinta, ¿no? Sí, y nosotros nos aguantamos mucho más con nuestros padres, por ejemplo. Sí. Yo me fui a vivir sola y te digo que tenía 27 y formé pareja. O sea, pero estos ni terminaron la facultad y ya te están avisando, ¿eh? Sí, tal cual. Qué fuerte, ¿no? Qué independiente. Yo así. ¡Ay! ¿Pero cuántos años tiene tu hija más grande? Veinte. Ah, veinte años. Veinte. Claro que no es más grande que Camila, que la de Rosario. Que yo contaba hoy en el arranque de que fui a tu programa con Camila Bebé. Fue la primera entrevista y no sé si la única. Divina. ¿Juntas? ¿No se llevó el cochecito? O un cochecito de... Algo se llevó. Algo se llevó, un cochecito. Fue la silla para el auto. Sí, fuerza. Me acuerdo. Sí, algo se llevó. Que estaba con tu marido, con ella. Es verdad. Teníamos la foto con ella de arriba. Sí, en los hombros. Qué genial. Qué divino el programa. No me das. Divino. Qué lindo el programa. A la maternidad y la infancia. Yo lo amé. Lo amé. Es más, creo que hasta casi entrar a la sala de parto estaba grabando notas. Qué lindo. Sí, me encantó. ¿Vos te das cuenta de la versatilidad que tenés para ser todo terreno? Bueno, yo no sé. No me doy mucho cuenta de eso. Pero Adrián ha sido movilera. Yo me acuerdo de Viva la Tarde en Canal 5. Sí. Que conducías seis días y seis noches sola, solita, sentada. ¿Te acordás? Y habló hace 25 años atrás. Sí, hace un montón. Es verdad, sí. De ahí a hoy, imagínate. Sí, un montón. La verdad que sí. Y bueno, eso hace que uno te tenga tan presente. Nuestros hijos hay 16. 16. Y Camila ahí ponele que si había cumplido el año era mucho. Era bebota, claro. Era chiquitita. No, no. Era bebita. Ay, qué increíble. Y Julita allá con 20. ¿Te das cuenta? Sí, yo estoy así como con esa etapa del destete, ¿viste? Porque ahora se me va a estudiar unos meses al exterior. Y yo dije... Ay, qué dolor. Ay, 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 ay. Y yo dije, bueno, yo te llevo. Bueno, mamá, pero me vuelvo sola. Bueno, te vuelvo sola, pero yo te llevo. Ah, qué lindo. Pero qué lindo. Pero ves hasta eso. Se van a estudiar afuera. Sí, claro, ¿no? Sí, otra cosa, ¿no? Por eso te digo, yo me fui a los 27 de mi casa. Claro. Y eso ya está. No, qué atrevida, por favor. Habla con el padre y decirle que no sé que haga algo ahí. Dios mío. No, no, no. Yo estoy contenta, estoy contenta. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Compartimos mucho, así que por suerte tengo un vínculo lindísimo con mis hijas. Y la otra cumple 15. Ah, bueno. Así que nada, por eso nos vamos las tres. Qué lindo. Una se queda y me vuelvo con la otra. Ahí está. Salí de madre hija. La otra la acecha. Se van ya, digo. Claro, la devuelve. Bueno, ¿te das cuenta que se nos fueron todos los minutos? Nada. Lo importante es que vas a estar en el movie. Eso es lo importante, subrayar para la gente. No se olvide. Las entradas ya están a la venta. Se pueden comprar por internet. Saben que por suerte agotamos la primera. Ay, quiero decir, Rafa, déjame ser pillada. La noche de estreno, sold out. Perdón, y estamos hablando del 10 de junio. O sea, falta un montón todavía. Sí, sí, sí. Bueno, éxito asegurado. Divino. ¿Y saben qué? Me dijo este muchacho Jesús. Sí. ¿Qué me conoces? Sí, que él siempre en esos camarines lleva unos panis. Ah, sí. Unos fantásticos. ¿Qué es lo que es? Bien, no, por favor, delicia absoluta. Sí, como una mesa, sí. Yo llevo la manteca, la manteca. Le dije, llevo manteca. Ay, viene señora grande, llevo la manteca, llevo el pan. Claro, yo manteca, azúcar, viste, y lo empanás en azúcar, digo. Qué rico, ¿no? Y siempre está teniendo. Qué lindo. Bueno, quiero públicamente agradecerles la invitación a los tres. Por favor. A ti, además, que es un amigazo de hace un montón de años. Te tengo mi foto. Yo todavía vi mi cumpleaños de 40 y estabas... Ay, lo que éramos. Sí, uh. En frente, ahí en el Parque Rodón. Sí, bailando un palo. Esplendido, como siempre. Pero además, lo he atomizado en varias oportunidades para que me enseñaran a hacerle alguna torta. Pero fue muy divertido. Fue muy divertido. Te quedé una chisca ahí guardada. Por realidad, nunca la lograste hacer. Nunca la reproduzco. Por ahora no la lograste hacer. No, no, nunca la reproduzco todavía. Es tu momento. Y hago gracias, la verdad que... Un placer que nos conocemos, así que... Gracias. Siempre lindo el reencuentro donde sea. Gracias. En tu casa laboral, en la mía, ahora que se pueda devolver todo eso. Lindo. La verdad que sí. La verdad que la conexión siempre estuvo de cierta. Gracias, porque además, en esta etapa del teatro, precisamos mucho de la difusión. Es importante, ¿viste? Para nosotros. Puertas abiertas, sin duda. A las órdenes siempre. Así que nada. Cuando tengas otro proyecto, vos venía. Dale, yo vengo. Sentite en tu casa. Cuando digas que hay que agregar funciones, porque ya se agotaron todas, ahí volvés y nos las contás. ¿Te parece? Cuando hagas ese unipersonal... Lo acabas de hacer, pero lo acabas de hacer. Por eso. Ay, me da vergüenza. Pero no, Adrián, que estamos así al lujo. Cuando lo hagas más masivo sobre las tablas, imagínate. Adriana, ha sido un gusto recibirte en 10. Gracias, éxitos que ya los tienen. Mucha mer para Bapoterapia. En su reestreno, que ya empieza con Agotadas. Imagínense lo que se viene de ahora más para todo el elenco. Un beso grande a toda gente muy querida. A Diego Sonondo también, un amigo de la casa. Así que, bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos en el teatro, tal vez. En cualquier momento. Gracias, Adriana. Hacemos una pausa en día a día. Ya regresamos, seguimos disfrutando la tarde juntos, junto a vos.